El mundo está lleno de gente que quiere volver a cantar, que quiere olvidar su tristeza de gente cansada de tanto llorar. No quiere sufrir más agravios, ser buena con la humanidad, como hace la naturaleza que no pide nada y que todo lo da. Poder realizar sus anhelos, brindar un consuelo, ser todo sin lugar, vivir como manda su querido, que solo en la tierra tan solo haya paz. El mundo está lleno de gente que quiere olvidar su rencor, que quiere estrechar a su hermano y decirle que siente por él mucho amor. Mucho amor, mucho amor, mucho amor. El mundo está lleno de gente que quiere volver a cantar, que quiere olvidar su tristeza de gente cansada de tanto llorar. No quiere sufrir más agravios, ser buena con la humanidad, como hace la naturaleza que no pide nada y que todo lo da. Poder realizar sus anhelos, brindar un consuelo, ser todos igual, vivir como manda su querido, que solo en la tierra tan solo haya paz. El mundo está lleno de gente que quiere olvidar su rencor, que quiere estrechar a su hermano y decirle que siente por él mucho amor. Mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor. Las ventas de sus discos fueron excelentes y lo galardonaron con tres discos de oro. El cantante del amor, como muchos lo llamaban, se abría paso agigantadamente con temas como llanto de luna, tiemblas y el éxito que redundó en la venta de dos millones de discos, su inolvidable. En su seda está la huella. Ya son las doce y no llega. Me hará lo mismo que ayer. Espera, espera y no viene. Ya no la quiero oír ver, pero de pronto siento ruido y me despierto. Se abre la puerta y llega mi querer. Me salgo a la calle buscando un consuelo. Me salgo a la calle buscando un amor, pero es imposible. Mi fe es oga seca que mató el dolor. El pañuelo que dejaste aquella noche fue testigo de momentos de locura. Ya no estás y todo fue una aventura y de ti hoy solo queda tu pañuelo. Te besaré en la frente con un tibio beso que da mi boca. No contaré los besos porque no hay cifras en el besar. Y así seguir viviendo, seguir amando, seguir besando. Hasta que el sueño venga y luego en sueños besarnos más. Si pensaba en ti, para mí no era vida. Si pensaba en ti, para mí era sufrir. Tú bien sabías, mi amor, que yo, que yo te queridía. Tú bien sabías, mi vida, que yo era así. Llanto de luna y las noches sin besos, de mi decepción. Sombras de penas, silencios de olvidos, que tiene mi hoy. Llaga de amor, que no puede sanar, si me faltas tú. Ebria canción de amargura, que murmura el mar. Yo te quise, con alma de niño, y tan grande fue mi cariño. Pero qué se puede esperar, si al fin eres mujer. Si tú supieras, mi sufrimiento. Si te dijera, que en mí ya no queda, ni luz, ni alegría. Que tu recuerdo es el daño más fuerte, que me hago yo mismo. Por seguir soñando, con que tú regreses. Arrepentida. Toda una vida, me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde. Pero junto a ti. Amor, perdóname. Te estoy pidiendo, amor, perdóname. Que estoy sufriendo, y yo sin tu amor, no soy feliz. Amor, ven, no, no te vayas. Amor, ven, bésame. Que sufre mi alma, acuérdate. Que te, amor, ven, bésame. Amor, ven, bésame. Amor, ven, bésame. Amor, ven, bésame. Esto no lo digo yo, ¿sabes? Yo no vuelvo a querer, ¿para qué? Si el amor no existe. En mi historia de amor, me tocó a mí llorar bastante. Yo comprendo que en mi soledad, sufro y lloro muchísimo más. Pero no, yo no vuelvo a vivir, otra historia de amor. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. En la vida hay amores que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría. Inolvidablemente vivirá en mí. Vivirá en mí. Contrajo matrimonio con Taquetu Kaminatsu, la tarea con la que procreó dos hijos. Y mientras su fama acaparaba Latinoamérica, es diagnosticado con leucemia crónica. Organizó una presentación en el Madison Square Garden, como si presintiera su final. Donde fue homenajeado en vida con un estadio lleno a capacidad. Interpretó 16 números. Al finalizar, se sintió mareado. Y fue llevado al Nueva York Medical Center. Donde varios días después, un 28 de febrero de 1973, falleció nuestra. Este es Tito Rodríguez que les dice. Ha llegado la hora De tener que partir Es así mi destino Siempre vive conmigo Y al oído sé hacer Y me dice Que me tengo que ir Y al oído sé hacer Y me dice Que me tengo que ir Que me tengo que ir Que me tengo que ir Chao Aplausos